La noticia sobre el lamentable deceso del hermano de Damas o López Núñez, alias el licenciado, quien perdió la vida en su casa ubicada en la región de Quilá, Culiacán. La policía de Culiacán identificó a la víctima como Adolfo N., quien se hallaba en una celebración junto con otras personas en la colonia Los Girasoles cuando los sujetos armados ingresaron al domicilio y dispararon. Los reportes policiales indicaron que el familiar del licenciado fue chachado por los sujetos en el patio, por lo que los hombres abrieron fuego hasta enviarlo al otro mundo. Después de ello procedieron con el escape. Tras recibir la alerta sobre el ataque, los elementos de la Cruz Roja asistieron al lugar con el objetivo de brindar atención inmediata a la víctima y los agentes de la Fiscalía General del Estado abrieron la carpeta de investigación para intentar dar con los malhechores. La policía de Culiacán declaró que el oxiso no tenía antecedentes penales y tampoco estaba relacionado con algún acto ilícito, motivo por el cual se intuyó que era una venganza en contra del licenciado. El licenciado es catalogado como el supuesto socio de Joaquín el Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, quien fue arrestado en mayo de 2017 en la Ciudad de México. Damas o López Serrano, alias el mini licenciado e hijo de. El licenciado, tuvo a bien entregarse al gobierno de Estados Unidos en julio de 2017, tras tener problemas con los hijos del Chapo al aparecer en el juicio realizado en Nueva York. La investigación determinará el verdadero motivo sobre la muerte del hermano de Damas o López Núñez. Fotografía Twitter, Noroeste e Infobae con información de El Financiero, Vanguardia y la silla rota. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. ¡Suscríbete!